Paso a paso y fortalecidos por la fe, cientos de peregrinos tomaron camino rumbo a San Juan de los Lagos. Ofrecer el sacrificio del cansancio, pagar una manda o simplemente agradecer las bendiciones a lo largo del 2011, motivan a los caminantes quienes bajo el sol implemente, buscarán canzar su meta en la catedral de San Juan de los Lagos. ¿Y de qué van a operar? No, no sé. No me quedé a 10. No me dijeron. Ahorita vengo de Salamanca. ¿Vienes caminando? Sí. ¿Tú solo? ¿Con mi esposa? ¿Qué edad tienes tú? 18. Ahorita van a llegar todos mis compras. Los que quedaron vienen de acá apenas. Ya vamos para allá. ¿Te estás esperando? Sí. ¿Qué tanto se te ha hecho de difícil esto? Nada. Igual como el otro año. Un hijo de nosotros. Se fue para Estados Unidos y le recomendamos a la Virgen de San Juan. Esa es la manda que estamos pagando ahorita. ¿Porque se fue para allá su hijo? Sí, para Estados Unidos. ¿Y de dónde viene? De Dolores Hidalgo. ¿Quién y quién viene? Los otros tres, nada más. ¿Cómo se le ha hecho este camino? Bueno, ¿es difícil, es...? No, pues difícil, no. Nada más. Es cansado, nada más. ¿Ahorita cuánto tiempo llevan caminando? Dos días. Más descansamos en la noche. Con información de Manuel Álvarez para am.com.mx, Dani Béjar.